Música Somos el club de Kitsplay donde todo, todo puede pasar De vista a mi no te me vayas a perder Con EDG sus amigos te divertirás Somos el club de Kitsplay donde todo, todo puede pasar De vista a mi no te me vayas a perder Con EDG sus amigos te divertirás Música Hola amigos como están Bienvenidos a este nuevo video Y que creen el día de hoy Kimi nos encontramos En la caravana de nuestra amiga Dania Oigan oye Dania muchas felicidades mi amor Espero que te la pases bien bonito Tenemos preparado muchas sorpresas para ti Y bueno que creen vino Kimi la gatita Vino Tato el gato Vino el cangurito Vino Doro Y todos los personajes de Kitsplay Que te diviertas chócala Chócala Y nosotros Comenzamos Música Vino Tato el gato 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 ¿Eh? ¿Cuánto volviamos? A ver, acá nomás nos estén pitando, carnal, pero se le hagan tanto escándalo. Espérate. ¡No! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias por acompañar a Dania! ¡Gracias! ¡Tómate una foto, mi amor, con ellos! ¡Muchas gracias, compañera Dania! ¡Sí! ¡Ya vieron! ¡Mira! ¡Él tiene su propio fan! ¡Felicidades, Dania! ¡Te amamos! ¡Tu tío Lalo y tu tía Aimee! ¡Mira! ¡Ahí está cabrón, mi amor! ¡Mándale un besito! ¡Gracias! ¡El tío Lalo! ¡Y a la tía Aimee! ¡Uy! ¡Cuántos regalos! ¡Qué padre! ¡Como te lo juro, mi amor, con tus tíos! ¡Ponte ahí! ¡Sonrían! ¡Lalo, tía Aimee! ¡Oye, no era el de Toy Story, él! ¡No era! ¡¿Quién viene ya?! ¡Dándele, mira Dani! ¡Ay, mira! ¡La señora que te peinó! ¡Y por qué ella no se peinó ya! ¡No, ni de grosera! ¡Qué mala bondad! ¡Ponte aquí, ándale! ¡Ay, ¿quién llegó? ¡Las hermanitas! ¡Las hermanitas Carlos! ¡Ay, las originales de YouTube vienen a felicitar a Dani! ¡Mira, al señor Luis, que es bien famoso! ¡Mira, señor Luis! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonitos! ¡Den, mi amor! ¡Guau! ¡Muchas gracias a las hermanitas Cárdenas! ¡Dos mí, listos! ¡Mi alma! ¡Gracias por venir! ¡Los queremos mucho! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡¿Cómo te fue, Daniá? ¡Somos mis amigos! ¡Ay, ya te traíamos! ¡Ea! ¡Y flu, exce! ¡Sí! ¡Ven aquí, chiquitas! ¡Ven aquí, chiquitas! ¡Hola! ¡Daniela! ¡Ven aquí, chiquitas! ¡Ven aquí, chiquitas! ¡Ven aquí, chiquitas! ¡Volteamos! 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 ¡Ai, hermano, te ves! ¡Paste bien! ¡Dale, va! ¡Va! ¡Ahí está! ¡A ver, pásenle! ¡Es la abuelita! ¡Es la abuelita! ¡Oye! ¡Tando pues, qué tienes! ¡Si aquí no se le van a gustar! ¡Es para que pasen! ¡¿Cómo te ponen? ¡Parece? ¡Parece! ¡Parece! ¡Tar勢! ¡ mortavita! ¡Marchavita! Monazia ¡Es todo, eh! ¡Ah, spannos! ¡Ah, pero ¿te regaló? ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Soy dice! ¡Ven aquí se Carter una malcera culta! ¡Ooohvete! ¡Y CN selling a 911 Todo puede pasar, de vista a mi no te me vayas a perder, con Erich y sus amigos te divertirán. Somos el club de kids play donde todo, todo puede pasar, de vista a mi no te me vayas a perder, con Erich y sus amigos te divertirán. Muchas gracias. Oigan, seguimos con este piersonón de Dania, muy contentos el día de hoy, está padrísimo. Mírala, está feliz. Está feliz. Está feliz. Como ya sé que a ti te gusta comer mucho, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Te acabo de comprar, esta pasta luna. Chale, me lo voy a acabar como en 3 años, a ver, déjalo pruebo. No hombre, ¿qué es esto? Sabe bien feo. Ay pues obvio, porque te adornas de plástico. Vamos a ver. Y bueno, pues el día de hoy estamos encantados, porque gracias a nuestros amigos de Fial Shows, que nos trajeron estos maravillosos inflables, ¿ya viste aquí? ¡Encantado! Ay, yo también voy a botar. Ay, mira, ahí viene otra persona. ¿Quién es otra persona? Oigan, ¿qué es? ¿Quién es? Es nuestra amiga Yocchi de Ami. ¡Es Yocchi! ¡Yocchi! ¿Cómo estás, Yocchi? ¿Cómo estás, Yocchi? ¿Cómo estás, Yocchi? Muy bien, bien contento de festejar a mi amiguita Dania. Ay, muchas gracias por venir a festejarlo. ¿Y por qué? ¿No estás en uniforme? ¡Ay! Pero estoy bien, Yocchi. ¡Vámonos! ¡Ángale, vea ya con ella! ¡A ver, ¿dónde está Dania? ¡Ay, el perro! ¡Adiós! ¡Qué bonito inflable! ¿Ya lo vieron? ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Ya viste el perro gigante? ¡Guau! Es como si fuera un perro en globo, ¿verdad? ¡Claro! Y esto es gracias a nuestros amigos de FIALSHOWS! ¡Sí! Si quieren que vayan a fiestas con este, y conozco que lo vamos a enseñar, porque quieren este. Y miren el otro que les voy a enseñar, que está divino, para este tipo de eventos que son caravanas. A mí me encanta este, mira, está padrísimo porque pasan los carros por aquí y está genial, con nuestros amigos de FIALSHOWS, ¿verdad? Y así los buscan en Facebook como FIALSHOWS, allí los encuentran, venle, like a su página y contraten este hermoso servicio, de todos estos inflables, porque aparte, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Les llegó un adobo que está padrísimo. ¿Cuál es? ¡Este! ¡Ay, el pastel gigante! Este lado es rosa, y del otro lado es azul. Claro, para el niño y para la niña. Los teléfonos aparecen aquí en la pantalla para que les marquen y pidan información acerca de todos estos inflables tan maravillosos para sus fiestas. Sí, para cualquier tipo de evento, FIALSHOWS, tu mejor opción. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, el día de hoy hemos terminado ya con la caravana de Dani. ¿A poco no estuvo padrísima? Sí, sí estuvo bien chida, pero no manches, ahorita regálanos coca o algo porque tengo mucha sed. Pues yo qué, que la mamá le regale algo. ¿Qué tal? ¿Que nos trae paletito o algo? Ahorita les damos paletitas. Ah, bueno, ya vi. Oye, Dani, ¿te gustó la caravana? Sí, diles a todos que muchas gracias por venir. ¿Y las gracias por venir? Gracias a todos ustedes, los esperamos en el próximo video, recuerden, denle like y compártelos. Y esto fue el Club de Kids Play. No, yo no te haga vía por agua antes, le te suegro que vaya por agua. ¿Te gustó este video? Denle manita arriba y compártelo. Si quieres algún artículo oficial del Club de Kids Play como peluches, playeras y aguadines, búscalos en nuestro Facebook, el Club de Kids Play. Y recuerda que podemos ir a cultivar o en un fiesta hacia abajito de estar un teléfono para contrataciones. Nos vemos en el próximo video del Club de Kids Play.